Para y vestirme Sakura mierda con esa moto de mierda Quien puta no puede loco Bájate esa pinche moto y juega como los hombres Basura Parecías un cangrejito a esos correlones Cangrejo come mierda No mames Que asco estaba ayer, lo más tranquilo Paraba ahí esperando en mi uva Y llegaba y me mataba, que asco perro Y con esa pinche moto, mejor nada Usted esperándola y todo andaba con el otro Pendejo wey, no, sea mamón Diga la verdad, se quedó sin internet El vecino se conectó al internet wey Que pinche asco, neta Manco, hijo de puta Solo en esa moto andas No puedes jugar eso Si las cuernitas son acarreadas Mejor anda a ver quien te coge No puedesiesz too, ya no está ¿De nuevo? No lo tienes aquí No se trata 6 kapacol've Tu no sé No me atire 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 Gracias por ver el video.